Sí, este es mi tercer juego sudamericano. En el anterior no pude ir porque me operé el hombro. Hice el último clasificatorio quedando primera, pero como no cumplí con los otros selectivos, quedé afuera. En el primero, que fue en el 2006, que se hicieron en Buenos Aires, quedamos segundas por equipo. Me había olvidado. Quedé quinta en salto, después en el 2010, que se hicieron en Medellín, traje dos medallas de bronce. Así que bueno, ahora vamos por el tercero y espero que tengamos mejores resultados. Bastante importante, por ahí me siento un poco vieja, pero bueno, hoy en día a las chicas les llevo casi nueve años con las que comparto selección ahora. Así que bueno, pero nada, la verdad que mucha experiencia tengo. Estoy tomando confianza de vuelta en las competencias internacionales, que eso va al día a día, cuesta, pero bueno, ya de a poco estoy volviendo a lo que era antes. El equipo es muy bueno. Hay muchas chicas potentes que están haciendo muchísima dificultad, que vienen en resultados internacionales. Así que yo creo que estaríamos peleando un segundo puesto por equipo tranquilamente. O sea, ahora estuvimos en Medellín, en el Pacific Dream. Le ganamos a Perú, le ganamos a Colombia. Ya vimos un poquito de lo que están haciendo las chicas. Así que bueno, ya vamos sabiendo más o menos cómo hacer las cosas. Además de por equipo, podemos participar en... Individual. Sí, en los cuatro. En suelo, barra de equilibrio que sería viga, las barras asimétricas que son paralelas y salto. No te va a quedar el aire, porque dicen que... Complicado, sí. Estuve el año pasado en diciembre en el sudamericano. La verdad que costó bastante. Es la primera vez que yo competía en Bolivia. Muchos gimnastas ya habían ido porque siempre los sudamericanos se hacen ahí. Pero sí, la experiencia fue rara y media fea porque es como que te quedas el aire, no sabes cómo vas a mover el cuerpo, cómo va a caer. Pero bueno, para eso también estamos entrenando mucho. Estoy entrenando con la máscara, la que te saca oxígeno. Así que más o menos sensaciones parecidas tengo. De ahí tenemos los selectivos que son para el prepanamericano. Que ahí también vamos... Estos torneos que tenemos ahora son todos por equipo. Vamos por el lugar del... Al juego panamericano del año que viene. Tenemos que clasificar el equipo. Y después está el mundial que es en Doha. También vamos a tratar de buscar la clasificación para el año que viene. Primero cuchadando, sí. Así que no, eso es lo que cambié esta vez. Antes pensaba por ahí muy largo plazo y ahora estoy pensando semana a semana. Llegar el sábado entera. No es fácil con tantas lesiones que tuve. Pero bueno, estamos bien.